Hola, aficionado del Athletic Club. ¿Cómo estás? Y mira esto, Ikerunda Barrena ha hablado sobre el título del Athletic Club en la Copa del Rey, te sorprenderás con lo que dijo. Quédate conmigo hasta el final del vídeo para entender esta noticia en detalle. Pero primero, bienvenido al canal. A diario traigo las principales noticias del Athletic Club. Te invito a unirte a nuestro equipo de atleticanos aquí en el canal. Solo tienes que darle like al vídeo y suscribirte para estar al tanto de todo lo que sucede en uno de los gigantes de España. Ahora, vamos al vídeo. El jugador Gorlif Tarra Ikerunda Barrena, actualmente en el Leganés tras 13 años en la Academia Juvenil del Athletic Club de Lezama, dijo algo que sorprendió a todos sobre su deseo con el Athletic Club, en una entrevista con la agencia EFE, donde también habló sobre su experiencia en el club rojiblanco. Fue increíble. No pude ver el partido entero porque al día siguiente íbamos a jugar a Huesca, así que lo dejé para la prórroga y quería verlo. Tengo varios amigos allí, les mandé mensajes de felicitación. Es increíble lo que han logrado, todas las personas que se movilizaron, espero que no pasen otros 40 años para conseguir otro título, añadió. Sobre las celebraciones en Bilbao después de conquistar el título, dijo, me sorprendió, había gente que pasó la noche en la ría el día anterior para conseguir un sitio para verlo. Mi padre me cuenta que antes había mucha gente pero que tantos barcos, la ría llena, él no lo recordaba así. Undabarrena también analizó su salida del club rojiblanco, siempre tienes la espina de no poder jugar allí con continuidad. Al final, es el sueño de todos los chicos de Bilbao poder jugar en el Athletic, pero es cierto que tuve un poco de mala suerte porque justo cuando conseguí dar el salto, tuve dos rupturas de ligamentos cruzados. Por las circunstancias, eso no ocurrió, pero cada uno tiene su carrera y por ahora estoy feliz con eso. Es un poco frustrante porque desde hace mucho tiempo el objetivo es llegar al once titular, estás ahí acariciándolo y de repente te vas. Pero hay que afrontarlo con madurez, creo que me ha hecho una persona mejor y un mejor jugador, comentó. También reconoció que, aunque ahora está centrado en lograr el ascenso con su equipo actual, le gustaría volver algún día, por supuesto que me gustaría. Poder jugar en el Athletic es el sueño de todas las personas allí y siempre tienes la esperanza de poder volver. Por otro lado, explicó por qué los jugadores de Lezama parecen adaptarse tan bien al Leganés, ya que varios han seguido ese camino en las últimas temporadas, creo que porque son clubes bastante parecidos. Son muy familiares, también trabajan con humildad, los valores son muy parecidos. Además, al público del Butarque le gusta la gente que corre y que lo da todo por el equipo, lo cual en Bilbao es innegociable. Y por último, afirmó que habría, preferido jugar menos años de fútbol y haber podido jugar y ganar la final de la Copa del Rey en la que el equipo vasco venció al RC de Mallorca de Vasco Aguirre en la Cartuja, en Sevilla, para luego disfrutar del Gavarra. No sé de qué habría prescindido, de años de fútbol, seguro. Habría preferido jugar menos años de fútbol y poder haber jugado y ganado aquella final, dijo en la entrevista. Gracias por ver hasta aquí, cuéntanos en los comentarios cuál es tu opinión sobre esta información. Dale like, suscríbete porque en cualquier momento volveremos con más información sobre el Athletic Club aquí en nuestro canal. Que tengas un buen día, hasta la próxima y adiós.